Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, a un nuevo Aster Egg y bebida gratis del Call of Duty Modern Warfare Zombies. Y para este vamos a tener que hacer el Aster Egg de la piscina, que se encuentra en la parte superior derecha del mapa, alrededor de 7B o por ahí, ¿vale? Muy fácil de encontrar. Recordad, arriba a la derecha, ¿vale? Tienes que buscar eso, Sunning Manor. Como podéis ver, está al lado del agua, no tiene ninguna pérdida, es súper fácil de encontrar. Y veis la piscina, ¿vale? Con una pequeña entrada. Seguro que habéis estado más veces allí, ¿vale? Arriba a la derecha del mapa. Y ahí vamos a tener que hacer un pequeño truquitito. Es más, ayer estuvimos en esa zona y yo le estuve disparando al peluche que hay ahí porque dije, hostia, ¿y ese peluche por qué está ahí? Bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es un salto a la piscina desde el techo, desde lo más alto del techo, ¿vale? Como podéis ver aquí, os podéis subir a través de esa esquina. Y desde este techo de madera corremos y le damos al control o a la tecla que tengáis para tiraros al suelo. Y si lo habéis hecho bien, oiréis una risa, jajajaja, y os saldrá donde estaba el peluche esta recompensa, ¿vale? Así de sencillo, ¿vale? Y sirve para toda la parte. Con que lo haga uno, sirve para toda la parte. Y solo se puede hacer una vez, con lo cual, si ya lo ha hecho alguien, pues ya no se podría hacer. Pero si no, es muy fácil. No os perdáis también mis otros asteres que os voy a poner en el campo, ¿vale? Pero este es el de la piscina. Parte superior derecha del mapa. Buscamos Sign Manor. Buscamos la piscina. Una vez allí, simplemente nos subimos al techo. Y desde el techo hacemos un salto de panza que tenemos que caer dentro de la piscina. Si no lo conseguís a la primera, no os preocupéis. Seguiré intentándolo, ¿vale? Y si lo hacéis bien, al caer al agua, ¿vale? Corriendo, doble correr, control, pum, caéis en la piscina, jajajaja. Se os abre la recompensa y ya tenéis ahí una nueva bebida para todo el mundo, ¿vale? Ya la estáis viendo ahí, ¿vale? Que encima es, por supuesto, la bebida nuclear que hace que cuando hagáis eso, hagáis una explosión y que si hacéis eso, no tengáis daño de caída, ¿vale? Lo de tiraros en plancha. Otra bebida gratis, otro aster egg para Tito Familia del Call of Duty Zombies que espero que os guste mucho. Recordad que estamos en la plataforma morada jugando todos los días en familia. No olvidéis pasaros en el Tito YouTube. Un abrazo muy fuerte. A por vuestra bebida gratis. Un abrazo muy fuerte.